Música 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 Pero, pero pues ya, mira, acá están Acá hay, acá hay, acá hay Espacios Ya, ya los vios están agarrando cabronamente ya Cúrate bien Aquí están, aquí están, aquí están Ok, ah, perfecto, ellos son unos Sí Están ellos Y otros acá Ah Hijos de la verga Creo que es un güey nada más Ah, bájale Sí Ah, mira, ellos van a volar, guachate, guachate, guachate Es un cabrón nada más Es uno solo, déjalo, 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 déjalo No, no te peines A que fue hallado Ya lo vi, ya Ya, ya, ya nos peinamos con estos Veinticuarenta y ocho Y todavía faltan los que estaban por acá, güey Sí Mira Espérate Espérate Si nos agarramos este, este cotorro de acá, güey, estamos con madre Sí Ok, neta, pero ya se va a cerrar ahí Ahí ya se va a cerrar Agarra este Uy, me... Oh, aguas, trae sniper Joder Es que nos podemos agarrar allá porque estamos dentro del círculo de allá, güey ¿Cuál, güey? Ah Ah Este Ok Ese es dentro del círculo El otro no es Ay, aguas, güey, aguas, aguas Rotor, rotor Uy, güey, no mames Neta, no lo vi No lo veo, güey, ya lo vi Hijo No, güey, no, güey, no, 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 no Vámonos de aquí, güey No Uy, 48 Tenemos que ir acá, güey Vamos a ir Vamos, vamos, vamos Pues aquí estamos bien Ahí está el platillo Ok, gente Si No, 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 no Por otro lado, por otro lado Por otro lado Están aquí, güey Ok ¿Dónde estás? Aquí Ok, me bajé yo, aquí estoy, aquí estoy, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Te voy Sí Atrás, atrás de mí No, atrás de mí, chica de tu madre Aquí, 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 aquí Muerto Aguas, 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 sí, 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 no mames, no Ah, la verga Nos van a empujar, nos van a empujar Sí, ya, bien cabrón, ya sé Tranqui, 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 espacio, 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 espacio Por acá, por acá, por acá Vente, vamos a volar, vamos a hablar Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, sí, 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 sí Para acá, a huevo Aquí Ah, te fuiste muy lejos, güey Es que estoy en... Mira, están acá Ok, granada, los estoy granareando En el techo, en el techo, en el techo Vente En el techo Oh, bien, 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 bien Se bajó, se bajó, se bajó Uno, uno, uno muerto Uno, uno muerto ¡Eso! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Primero de laño! ¡Sobres, perro! Güey, esa Prowler, esa Prowler Mira, oh, ya como pisteo Esa Prowler hizo el cotorrero No, güey, no, te tengo que dejar las Prowlers siempre ahora Cualquier cosa que sea como automática, güey Fue mi kill, güey Fue mi kill esa mamada